Bueno, buenas tardes. Estamos acá, como hemos trabajado desde el principio, con el Gobierno Provincial, con los Ministros de Salud, de Desarrollo Humano y de Seguridad, para hacer una actualización del tema del trabajo en el barrio San Marcos. Así que entiendo que, en primer lugar, lo más importante es una actualización de paneo para el epidemiológico que nos va a dar el Dr. Carlos. Gracias, Presidente. Buenas tardes a todos. Bueno, la novedad que queremos transmitir es que, a medida de cuenta, es la situación, conocida por todos, de los casos COVID positivos de la familia Solís, del barrio San Marcos, que determinó el bloqueo de todo el barrio. Y, de acuerdo a la planificación epidemiológica realizada, hoy tenemos los resultados del testeo que se efectuó alrededor de la residencia de la familia y también, siguiendo un método epidemiológico, testeos en distintos lugares del barrio, alrededor de 40 casos que han dado negativos. Por lo tanto, esto cambia la situación epidemiológica del barrio y nos hemos juntado con el señor Intendente y con los ministros de las otras áreas involucradas en el tema para tomar decisiones respecto al área que hay que sostener como blindada para evitar la diseminación y poder también laterar la liberación de otras áreas. Ahora, continuar. Bueno, en tal sentido, lo que habíamos programado, independientemente de esta novedad, al cual lo acaba de anunciar el ministro Cardoso, que tiene que ver con estos análisis en forma estratégica que han dado negativa, obviamente que se va a decidir a la liberación del barrio, obviamente con los cuidados que tienen que ver, fundamentalmente, donde está la familia. El equipo de médicos acaba de ir a la familia a informar también este tipo de decisión que se va a llevar adelante, por lo tanto, va a estar blindada, digamos, en la casa en particular, lo que significa, de acuerdo al informe y la decisión que ha tomado el Ministerio de Salud en ese sentido, lo que nosotros desde el Ministerio de Desarrollo Social veníamos llevando adelante una serie de complementos con todos los ministerios que intervienen en esta situación. Los comedores que estaban funcionando van a seguir funcionando de esta manera. También teníamos previsto el día viernes llevar adelante el banco móvil. Esto va a seguir así. El banco va a estar en el lugar del barrio San Marco el día viernes para que todos los vecinos del lugar puedan utilizar este servicio. Otras cuestiones que tienen que ver con por ahí tener en cuenta que esta decisión de la liberación tiene que ver también con un trabajo articulado con otros ministerios, pero fundamentalmente con la municipalidad. Decirle a aquellos vecinos que a partir de mañana a la mañana se va a empezar lo que tiene que ver con la posibilidad de ir sacando todo y liberando todos los accesos y caminos dentro del barrio. Nosotros queríamos informarles fundamentalmente en este momento, pero también decirles a los vecinos que a partir de mañana que tengan un poquito por ahí de paciencia en ese sentido teniendo en cuenta el horario que mañana a través del municipio se va a llevar adelante todo lo que tenga que ver con la liberación en cada una de las calles y rutas fundamentalmente. También es importante destacar un trabajo que hemos llevado adelante. La zona de 20 minutos se acaba de entregar casi 1200 módulos de comida y fresco que se lo ha hecho con el ejército argentino, con la policía de la provincia de Corrientes, pero también destacar el acompañamiento de los vecinos del barrio San Marcos. Realmente todo este trabajo que llevamos y estamos llevando adelante solo se puede dar con la madurez fundamentalmente de los vecinos del barrio entender de la situación, de las decisiones que se fueron tomando fundamentalmente teniendo en cuenta para proteger y cuidar a los correntinos y fundamentalmente en este lugar. Se han llevado adelante tres comedores, pero más de nueve o diez horas populares y realmente esto lo hemos hecho también con los vecinos, más allá de toda la existencia. Digo esto para destacar que cuando hay situaciones que nos superan o que son difíciles, realmente la organización fundamentalmente como hemos trabajado, la planificación, pero el buen sentido común de la sociedad es fundamental para llevar adelante los pasos que se tienen que seguir tratándose de un tema tan complejo como tiene que ver con lo que estamos viviendo, fundamentalmente con la salud. Nada de esto se puede articular, llevar adelante si la ciudadanía, si el vecino no acompaña este tipo de intervenciones y de medidas. Así que yo puntualmente quiero destacar esto porque es importante, más allá de alguna cuestión por ahí que se plantea o que por ahí a través de algún lugar o no con tanta buena fe plantearon algunas cosas, yo creo que mayoritariamente y felizmente esto se puede llevar adelante este trabajo coordinado porque la gente acompaña y ayuda, si no, más allá de las decisiones es muy difícil. ¿Esto quiere decir que se levanta el bloqueo del barrio San Marcos pero se mantiene la asistencia? La asistencia, nosotros tenemos tres comedores funcionando hoy en el barrio San Marcos más ocho o nueve ollas populares. Nosotros hasta el viernes teníamos previsto, digamos, no solo estos comedores, sino también teníamos previsto como la presencia del Banco de la Provincia de Corrientes. Estas cuestiones van a seguir hasta el día de viernes fundamentalmente porque ya lo teníamos programado, pero queríamos dar a conocer esto que me parece que es una información realmente alentadora, lo que no significa a los del barrio fundamentalmente, estamos en cuarentena, esto no significa que está todo, ya sabemos, en las condiciones que estamos, pero es un dato alentador, digamos, el hecho de que, como lo explicaba el Ministro, por fundamentalmente el área, poder tomar todos estos datos estratégicamente y darnos de manera negativa, creo que es un dato alentador, lo que no significa, por supuesto, anteriormente de esta conferencia, los profesionales del Ministerio seguirán trabajando fundamentalmente y llevando adelante los diferentes testeos a medida que van pasando los días. Las cuatro personas que están confirmadas de coronavirus, ¿Las cuatro personas viven en la misma casa? Sí, efectivamente. ¿Cuál es la cantidad de pruebas que hicieron el Ministro para que dieran negativas como para tener una tranquilidad de que no existen otros infectados? A ver, cuarenta pruebas, hechos con un método de biológicos. O sea, pueden testear las 2.500 o 3.000 personas de una sola vez. Lo que bien explicaba el Ministro Gaya es que esto implica, desde el punto de vista metodológico, que tenemos los argumentos como para liberar el barrio. Y implica también que sigamos testeando al resto de los vecinos y siguiendo las pistas de primer lugar en su realidad. Hubo un dispositivo especial de seguridad para todo el barrio desde el viernes pasado. ¿Qué va a pasar con ese dispositivo? ¿Cómo será a partir de ahora todo lo que tiene que ver con la seguridad y el desplazamiento de la policía? Bueno, todas las medidas que se fueron tomando en conjunto, a partir, por supuesto, de las decisiones del Ministerio de Salud Pública y de sus funcionarios, los asesores, los epidemiólogos, fueron acompañadas por, en este caso, nosotros desde la policía, desde la seguridad, para tratar de cumplir con el resguardo del lugar. Esa fue la misión principal que le encomendaron a seguridad y eso se cumplió. Ahora, por supuesto, con estas nuevas medidas, esa tarea se va a ver reforzada, pero ya acotada al lugar en que va a quedar resguardado. Que no va a ser ya todo el barrio completo, sino que se va a circuncribir prácticamente al lugar donde están los casos positivos. Pero esto todo lo hacemos a partir de lo que nos va marcando, por supuesto, Salud. Entonces, la tarea de la policía va a continuar en el mismo sentido, por supuesto, que en un lugar más acotado. Y aprovecho también para destacar la labor de la policía, pero también la del Ejército, que ha hecho una gran contribución, ha trabajado silenciosamente, vinieron, nos acompañaron, estuvieron, y voy a coincidir con todo lo que dijeron antes acá, fundamentalmente también a todos los vecinos del barrio San Marco, porque quiero destacar que no hubo un solo incidente en estos días. Y eso es por el aporte fundamental y la comprensión de los vecinos del barrio San Marco. Creo que eso, a pesar de tener intentos de influir desde afuera, con mala intención en muchos casos, todos los vecinos del San Marco se han comportado ejemplarmente, lo cual también nos ayudó a nosotros a poder organizar toda la asistencia que se dio en estos días. Así que quería destacar eso. Y bueno, todos estamos en una situación inédita, pero haciendo un trabajo conjunto que nos permitió superar esta primera etapa, por lo menos. El Intendente le quería preguntar cómo se va a ir normalizando la situación, especialmente el tránsito y todas las prestaciones de servicio que se dan en esa zona. Sí, así es. Eso, una vez que esté definido el aislamiento y el cuidado de la familia, se va a ir librando todo. Quiero aclarar una cosa, dos cosas. En primer lugar, la liberación de los montículos, esto para los vecinos del barrio, se va a producir mañana a mañana, de todos. Y en segundo lugar, hay un equipo, una carpa de salud que hicimos en conjunto con Salud Pública de la provincia, que está articulado que esté de guardia. Va a quedar esta noche en forma activa y mañana vamos a activar el SAFS, que ya está dentro del barrio, con horario ampliado probablemente o con guardia de 24 horas, eso lo vamos a definir, hasta el viernes, que es el plazo que dijo acá el Ministro Gallo. Y una cosa que quiero destacar, que en esto, que hay muchos comentarios, muchos dimes y diferentes cosas, acá se ha seguido el criterio del conocimiento. El conocimiento que de primer día, el Gobernador cuando armó este grupo de trabajo, nos recomendó la importancia y la preponderancia de la opinión de Salud Pública. Entonces, todo el Ministro con su equipo, con su altísimo equipo profesional, han ido comandando paso a paso todo lo que significó, primero el ablamiento comunitario, después la liberación de ciertas zonas, y de acuerdo al seguimiento epidemiológico y al resultado de los análisis que se iban teniendo, se fueron tomando las diferentes decisiones. Es decir, que más allá de los comentarios, acá primó lo científico, y en base a eso se tomaron las resoluciones. Quería destacar eso porque no siempre es así. En área cerrada, pero quedan, digamos, las disposiciones vigentes para salir. El aislamiento global, sí, eso en toda la ciudad. En esos dime y direte que mencionó el Intendente, tanto a usted como para el Ministro Cardoso la pregunta, se habló también en un primer momento de que la persona en cuestión habría recorrido diferentes puntos de la ciudad. ¿Está constatado eso en el seguimiento epidemiológico? ¿Hay algún tipo de indicio que haya ido al banco, al supermercado, alguno de sus familiares haya hecho lo mismo? La investigación epidemiológica roja el resultado de que anduvo por el barrio. La información de primera persona es bastante confusa, pero nosotros trabajamos en el barrio con los vecinos, tratando de ahondar y recabar toda la información al respecto. Por eso es que eso generó en principio bloqueo de todo el barrio. Lo que nosotros determinamos justamente por metodología epidemiológica es ir a testear a la gente que probablemente haya tenido contacto con esa persona y con su familia. Bueno, el hecho de que haya dado negativo es un buen indicio. Pero sí es importante destacar que esto no libera ni al barrio y obviamente ni a todos nosotros de la posibilidad de contagiar la corona. Por lo tanto, como han dicho el Intendente y los señores ministros, la cuarentena continúa absolutamente activa y nosotros vamos a seguir testeando y con más razón en ese barrio de la posibilidad de que puedan aparecer casos positivos y tomar medidas nuevamente de bloqueos si hicieron falta. Ministro, ¿qué cantidad de testeos se hicieron? Y la otra consulta es en qué estado de salud se encuentran los que dieron positivos. Si puedo reiterar, por favor. Sí o no. En el sondeo epidemiológico, 40 testeos sumados a... De vuelta, segundo testeo a familiares que viven alrededor de dos cuadras y que han dado el segundo análisis negativo también, por lo tanto, quedan liberados de sospechas. Faltan todavía el segundo análisis de aquellas personas que... Las siete personas que han dado negativo dentro del mismo hogar que por razones epidemiológicas todavía no les toca hacerse el testeo. Y el estado de salud es bueno. Nosotros mantenemos contacto telefónico y también a través de nuestros médicos contacto con las personas. Intendente, todo lo que hace al tema de ACOR que estaba trasladado, digamos, la funcionalidad, ¿va a retomar mañana ya o cuándo? No, mañana todavía no. Vamos a ir cumpliendo todas las etapas que vamos diciendo. Ahora es la comunicación del equipo de salud pública que están yendo al barrio a comunicar a los vecinos, a comunicar a la familia. Y cuando eso todo esté organizado, vamos a reorganizarlo de ACOR que eso todavía no es prioritario. Ministro, volviendo al tema de la familia y los negativos dentro del mismo grupo familiar para repasar, esto es así y esa gente continúa en la misma vivienda con los familiares que siguieron positivos de COVID-19. Sí, sí, con todas las prevenciones, las recomendaciones nuestras de higiene y de alejamiento entre ellas. Es buena tu pregunta porque en algún momento en otro programa se preguntaba a alguien un negativo significa que más adelante te puedo dar el positivo como poniendo en duda los resultados negativos. En este caso, estos resultados fueron negativos sin lugar a dudas porque estaban en un inicio de la enfermedad o pueden estar en un inicio de la enfermedad, por lo tanto la carga viral que tienen esos pacientes es muy baja. Entonces uno repite en el momento en que sí debieran haberse hecho los análisis metodológicamente y es probable que den positivo. Yo quiero que en este caso no sea así, pero quiero que quede claro que si un análisis da negativo en tomados en el momento adecuado, son negativos. Esto descarta entonces que pueda existir algún tipo de contagio, digamos, no a la corta distancia sino incluso a la larga distancia porque por ahí se vio un dispositivo que resultó favorable por parte de seguridad y que exigía muchísima distancia. Con esto entonces que usted dice, ¿es necesario el contacto muy estrecho para que pueda producirse el contagio, digamos? El contagio se produce por contacto estrecho, por eso son las medidas de distanciamiento que disminuyen absolutamente y el uso de los riesgos, que disminuyen en muy buen porcentaje la posibilidad de contagio. Ministro, cinco personas fueron dadas de alta, quería saber si corresponden a los primeros casos, caso cero en adelante, si tiene precisiones. Sí, efectivamente, dos personas estaban en un edificio, otras dos en otro edificio, una quinta que estaba en otro domicilio y todas tienen que ver con viajes al exterior. Si hay una pregunta, le damos las gracias, chicos. Muchas gracias. Bien, Raúl finalizó la conferencia de la conferencia, como decía...